La más numerosa, con presencia en el norte de África desde hace 500 años. Melilla ha sido el crisol donde han convergido personas de todas las religiones de la España peninsular e insular, lo que hace que esta comunidad sea el reflejo de esa diversidad. Se rige por el calendario solar, por lo que sus fiestas son más fijas en el tiempo que el resto de comunidades. Como fiestas religiosas, fundamentalmente católicas por su mayor número en la ciudad, se celebra la Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, Epifanía, Fiesta de la Patrona de la Ciudad, Nuestra Señora de la Victoria y la Feria. Su gastronomía, al igual que las personas, es diversa. Por lo que todos los platos de la cocina española pueden ser consumidos en la ciudad, aunque hay una inclinación hacia los platos preparados a base de pescado, destacando el rape ruse dir y sus mariscos y langostinos. Es la segunda en cuanto a presencia. La mayoría de origen bereber, con unas características que los diferencian del resto de musulmanes norteafricanos. Su presencia integradora y con una idiosincrasia propia, hace que día a día sus costumbres, antes con suetudinarias, en la actualidad comiencen a ser reconocidas como hecho diferenciador, pero con un reconocimiento integrador de la diversidad multiénica de la ciudad. Su calendario es lunar, como las dos anteriores, y sus fiestas principales compartidas con el resto de la ciudad son las siguientes, Ramadán, Id El Fitré, Pascua Chica, Id El Kebir, del sacrificio, Achra, Achor, nacimiento del profeta y año nuevo. Gracias. 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 Gracias.